mi amor qué pasó este que no te olvides de que ahora ni mi sobrina así sí sí por eso no te preocupes y hay que tratar la manera de que se sienta cómoda de que sienta como que está en su casa y hace el favor de enseñarle las cosas del ganado y todo no 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 te preocupes mira cuando venga vamos a tratar la manera de que ella se sienta en familia le voy a enseñar la casa los trabajadores para que también ellos sepan quién es ella porque después no van a andar preguntando si es desconocida o qué ajá y de un solo le voy a enseñar parte de la casa y el ganado y quiere aprender si está bien no hay problema no te preocupes por eso y ya estuvo la comida y lo bueno y pienso estarme un buen tiempo sí de hecho venimos platicando bastante en el camino y me venía contando es un amor así se ve ojalá que así como ha empezado la mitad y una mitad bonita sí pues la verdad es que ya ya venimos platicando que también que la voy a llevar a conocer las propiedades las vacas y los trabajadores para que ella se vaya familiarizando con eso por eso no te preocupes que yo me voy a encargar de llevarme muy bien con él este voy a voy a llevarle a pueden quedarse platicando voy a llevar las cosas gracias muy amable y qué tal tía contenta yo hola hola Muchas gracias. ¿Qué está haciendo? Estaba sentado. Ya se sentó. Estaba revisando los precios de la leche que ya aumentaron y estaba haciendo cuentas. Sí. Pero es que no es aburrido. No, es que es trabajo que tengo que hacer todos los días. Por eso es que me pongo a hacer esto. Qué aburrido. Usted tan joven y bueno, me imagino que con mi tía aquí también pasa bastante aburrido porque usted sabe ella está mayor y pues la vida de ella ya no es como la de un joven. Ajá, pero ¿a qué se refiere con eso? Pues no sé que... Usted me entiende. Usted está hablando de las edades. Porque yo a ella sinceramente yo tengo mis cosas. Ella tiene sus cosas. No podrían decir que es por dinero porque yo la quiero a ella. No, no, no. Usted sabe a lo que me refiero. O sea, yo eso de que usted esté enamorado de ella no se lo creo mucho. No, pues entonces créalo porque sí es verdad. Yo lo hago por amor con ella. Estoy con ella por amor. No lo hago por interés. Mire, yo estoy joven igual que usted y yo sé que la vida que usted pues... a la que nosotros estamos acostumbrados no es la misma de las personas ya mayores. Uno quiere disfrutar la vida, pasarla bien. Sí, yo sé que sí. Pero este... No, mire. Primer punto, yo estoy con ella porque la quiero. Y segundo, porque... la quiero y ya. No, no, no. ¿Sabes qué? Mejor me voy a ir para adentro. Muchas gracias. No, pero podemos seguir platicando. No, gracias Joye. Hola. Hola. ¿Qué, qué, qué, qué deseabas? Pues le dije a ella lo que deseo. ¿Cómo? Mire, le voy a ser bien sincera. A mí usted me gusta y me gusta mucho y pues... yo sé que le gusto también a usted y no me lo va a negar. Mire, yo sé que nosotros somos de la misma edad pero yo ya le dije que yo a usted la miro como la sobrina de ella. Es que... eso ahorita dijimos... Yo no la miro con ojos de amor a usted, comprenda. Mire, lo que pasa entre nosotros dos, mi tía, no tiene por qué darse cuenta. Si usted no le dice nada y yo tampoco y yo sé que... pues... usted no está con ella por amor. No. O sea, ese cuento solo ella se lo cree. Es que usted está bien equivocada ya. Está bien equivocada con eso. Pues no, no estoy equivocada. Porque... vuelvo y le repito. Yo sé que usted... pues... usted mismo lo dijo. Estamos jóvenes y... y a nosotros nos gusta pues... divertirnos. cosas que con mi tía obviamente no lo hace. Pero si usted no entiende la relación que yo tengo con ella y cómo se lo tengo que explicar. Mire, la verdad ni lo quiero entender. Ahorita estamos hablando de nosotros y... como le digo, si usted quiere pues entre nosotros puede pasar... algo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No. ¿No qué? Es que ella... Tía, yo tengo que decirte algo y... creo que... pues no lo vas a tomar de la... buena manera o no sé. Lo que pasa es que... aquí tu pareja pues... desde que yo vine siempre anda insistiéndome cosas... acosándome y... ¿Qué? Pues queriendo que pase algo entre nosotros dos... y yo siempre le dejo las cosas claras que... él es... pues... tu pareja y... yo solo soy tu... ¡Cállate mejor! ¡Cállate! ¡Cállate! Nosotros lo hablamos un montón de veces. Yo estoy mayor que vos y yo te lo dije no solo una vez. ¿Te acordás que vos insistías e insistías? Amor, pero le va... ¡Si es cierto! Si ella me lo está diciendo es cierto. ¿Qué? No sé qué tenía ella en la cabeza para... ¡Ay no! Y... ¿Sabes qué? Te vas a ir de la casa, viste. Te vas a ir en este momento. Yo no quiero hombres así que me estén viendo la cara. Voy a agarrar mis cosas y me voy. Pero ojalá no te arrepintas de lo que... ¿Y yo por qué me voy a arrepentir? Andamos con una jovencita, hombre. Sí, mi amor. Sí. Ese es lo bueno. Tía, ¿se puede saber qué hace ese hombre aquí? Mira, no te des vergüenza. ¿Creíste que te ibas a salir con lo tuyo? Ya revisé todas las cámaras. Y ya me di cuenta que vos andas insinuándote, buscándolo a él. Y clarito escuché que él decía que me quiere. No porque yo esté bastante mayor que él. Pero sí tiene unos buenos sentimientos conmigo. Y vos querías destruir eso. Querías destruir mi hogar. Donde estoy feliz. Tía, pero... Que nada. Vos en este momento agarrás tus cosas y no te volvás a tomar aquí. ¿Sabes por qué? Yo te tenía un gran cariño y te tenía aquí. Yo estaba contenta. Pero ya vi la clase de sobrina que tengo. ¿Te me vas, oíste? Gracias. 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 Gracias.